Salve pues, saludazo, mi compa Paco en las cámaras, mi compa Ergan en el audio, pal bobón la tuba Nos acompaña esta noche los ayudantes de California, corredazo inédito, se llama el compa el güerito Cantaremos un corrido, pal cardón el güerito, el lódico y el compa Ramiro Y en amanecido, aunque el muchacho se ha ido, brindemos con honor Julio 2, 94, fecha que dio nacer, aquel chaval lo aventado Los ángeles burbeck por el desierto fue creado, pues ahí su casa fue Marca de cuchillo al no, con un X también, poco de todo ha chandeado Sangre guerrerense, respeto soy medio cabrón, fue mi forma de ser ¡Ale copa Ramiro! Arriba guerrero Enfiestado y tomando, en un rancho lejano andaba con mis hermanos Como siempre ensillados, entre pleitos y chingazos, toco la de perder Madrecita ya no sufras, aquí me encuentro bien, un abrazo yo te mando Siempre te cuidaré, los consejos que me han dado, no los olvidaré Ay quedó nomás, compa el güerito, como no, próximamente